Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para ver la reacción, para ver este partido, el partido más emocionante de la Liga Argentina de los últimos años Y es, sí señor amigos, Boca contra Independiente Muchísimos de vosotros me han recomendado este vídeo, he escogido el vídeo de Argentum LB que parece que es un resumen bastante completo Y creo que he visto por ahí que creo que se jugaban el campeonato en este partido Si estoy equivocado ponedmelo en los comentarios, pero creo que en este partido se jugaban ganar el campeonato o quedarse de primero uno u otro No sé cómo era exactamente, pero algo de eso era, con lo cual aún más emoción Antes de empezar con el vídeo, como siempre, quiero recomendaros mi canal hermoso y sensual de gameplays llamado Jotanox Lo estáis viendo en pantalla, ya hemos superado los 10.000 suscriptores Y amigos, si me queréis bancar también en ese canal, os estaré eternamente agradecido y os ganaréis un hueco en mi corazón El link en la descripción, primera línea de descripción, amigos Y ahora sí amigos, llega el momento de la verdad, lo gordo, lo importante y lo magro que es el vídeo este Así que abrocharos el cinturón de seguridad, preparad vuestros pezones y sin más dilataciones Vamos al lío, let's go El partido más emocionante, vamos Vamos compañeros Qué ganas de verlo Independiente Bueno, a lo mejor lo explica aquí, no sé Boca Juniors, venga Madre mía, qué tensión le pone al vídeo El jugador Vidal quiere empujar desde atrás Batión, que es otro de los mediocampistas Por allí aparece Rodríguez Allí va Rodríguez, 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 Rodríguez Pica esa pelota, está solo para entrar Le faría Se lo estaba perdiendo el remate Gol Vidal Se adelantaba independiente Ahí vemos los visitantes Gol Madre mía De independiente No habíamos llegado los 40 segundos Y le hacen el primer gol a Boca en este campeonato Lo hace el PBC Se lo estaba morfando Marías Y concreta Patricio Vidal Este 1 a 0 de independiente Frente a Boca Madre mía, eh En el minuto 1 ya Allí va Ferreira Gol 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 0-2 En minuto 6 y medio Madre mía Se volvían locos Los de la plata Fíjate Madre mía 0-2 Independiente Joder Ferreira En 6'30 Independiente como visitante Le está ganando a Boca Por 2 a 0 Vamos a continuar Ahora llegará Gol de Boca ¿No? Imagino De quién? Eh, ese me suena Gol de Boca Facundito 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 Roncaglia Mierda que se me apaga la tele Roncaglia Para, 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 para Boludo, para Facundo Roncaglia Boludo Está en el Celta Está en el Celta Le digo Este muchacho Sí señor Vamos a continuar Gol de Facundo Roncaglia No sabía yo eso No sabía que había estado en Boca Roncaglia Ahora el partido Está a 1-2 Arriba Independiente Ahí vemos el No se ve la repetición Joder Llegaría El 1-3 ¿No? Madre mía El 1-3 Y ponía de nuevo Diferencia de dos goles Para Independiente Madre mía Cómo se ponía a la cosa Compañeros Independiente En casi 33 minutos Farías Hace su primer gol Con la camiseta roja Independiente Le está ganando a Boca Por 3-1 Y Román Intenta Boca Junior Con Juan Román Riquelme Continúa Román Román Por así esto va apareciendo El jugador Ledesma Llegará El centro de Sánchez Niño La pelota que la tiene Gaona Lugo Otra vez Allí Román Que quiere Golazo Golazo Que golazo De Román Riquelme Espectacular Madre mía Casi casi Parecido al primer gol Semifallo Ahí de De la delantera La recoge ahí Román Que loca Vamos a ver Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición Es el quinto del partido Sobre final del primer tiempo Lo hizo Román Arriba Independiente Fíjate Por 3-2 Frente a Boca Muy buena ahí Y mira No, no lo quites No lo quites Boludo No lo quites Empatan ahora El arquero El arquero que quiere Pero no puede No Y ese gol Tío Y ese gol Madre mía El estadio El estadio Se vuelve loco ¿Qué le pasa a ese hombre? Que está enfadado De Boca Y ahora el partido está 3-3 Todos lo abrazaban Míralos Silva El que había llegado Me parece que fue Roncaglia Y así se pone el partido 3-3 3-3 Silva se venena Porque estaba en posición Adelantada Señoras y señores Chávez estaba pidiendo El centro Silva también Silva también Silva también Le dema que llega Gol de Ledesma Se ponía Por delante De Boca En el minuto 30 De la segunda parte Joder Madre mía Dios Dios Se vuelve loco Se vuelve loquísimo Se vuelven loquísimos De Boca Si de Boca Si de Pablito Si de Ledesma Ledesma Qué grande Boca está ganando 4-3 Boca Vuelve a ser puntero Del campeonato Acompañando A Tigre Boca 4 Independiente 3 en 30 Este Segundo Y ahora llegaría La remontada No Minuto 44 4 ya No te creo No te creo No te creo Minuto 44 El empate Madre mía Y ahora metería En otro gol Aún Aún meten Otro gol De Independiente Pataro morir Y fue Empate Otra vez En tecla Otra vez Ernesto Farías El partido Madre mía 4-4 4-4 Que buena La pegada De Ferreira Independiente Que no tenía Manera Buen gol De fabricar Los espacios Y llegar Ya no tenía Energías Para sostener El ritmo Del partido Encuentran La pelota Parada Y frente A boca Otra vez Una respuesta Magnífica Porque Fuega por el lado Inesperado La pelota Ferreira Y ahora Meten otro gol Ahora Minuto Sobre 50 La mitad Sobre la izquierda De aquel campo Minuto 49 Para 50 No No te creo Tío Hat-trick De este hombre O qué Se cae Y se cae El estadio Se cae La cancha Donde están Los de Independiente Míralos En el minuto 50 De partido La puta Madre Que te Recontra Milpario Independiente Farías Es otro De los que No va a dormir Esta noche Notable Espectacular Brillante Señoras y señores Independiente 5 Boca 4 El tecla Otra vez Farías No más Farías Tres goles Ya creo Con cambios Anímicos Futbolísticos Tácticos Llenos de virtudes De errores Y con una figura Indiscutida Que golazo Golazo Fallo ahí Defensivo Golazo Golazo Señoras y señores Señoras y señores Vidal Puso a los 40 segundos Del primer tiempo El 1 a 0 Después Ferreira Después Roncaglia Después apareció El tecla Después Ferreira En contra Después Otra vez Roncaglia Después El edema Y después Dos veces El tecla Nueve goles Para este clásico Del fútbol Argentino Que va a quedar En la memoria De muchos Por no decir De todos Madre mía Cinco Para Independiente La careta de Román Pero para Boca Pero a donde va Ese colgado Independiente Con una Felicidad plena Porque Al principio Creían que ya habían ganado El partido Porque se habían puesto arriba Por 3 a 1 Después Apareció Boca Y lo dio vuelta Y cuando ya Se creían perdidos Otra vez La alegría La felicidad Para este triunfo Notable Memorable Histórico Ese quien es Me suena Aquí en la cancha De Boca ¿El de Ritos? ¿Quién era el de Ritos? En este campeonato Ganándole Cinco a cuatro Nos vamos Al campo de juego Bien Y vos sabés Que Independiente Es el que le quiebra Todas las rachas a Boca Aquella de los 39 Se la quebraron Los jugadores de Independiente Y hoy vos Vos es que 30 segundos antes Cristian Díaz decía Vamos que se lo ganamos Vos también Confiabas En que podían hacer el quinto Yo creo que Independiente Es un buen partido Nos propusimos algo Y lo cumplimos Creo que bueno Se fue contundente Las situaciones que tuvimos Fue importante Que el grupo Tuvo orgullo Se pudo Sobreproner En varias cosas Durante el partido Y un rival Como Boca En esta cancha Tecla Fue uno de los mejores partidos En los que has participado Aunque no hayas marcado Por la ida y vuelta Del resultado Primero estaban ustedes Después estaba Boca Si Fue un lindo partido Creo que para el espectáculo Fue un partido Con ida y vuelta Con situaciones Con muchas emociones Bueno Por suerte Siempre hay que querer Hasta el final Creo que el equipo Querelló hasta el final Y se lleva Un resultado Que es justo Te vas a pedir A la ver ni la pelota Porque Messi Viste que colecciona De a tres Eres tu primer Hat-trick este No, no Ya había hecho Pero bueno Ahora se fue Si yo se lo había Se lo había pedido Al árbitro Felicitaciones No, ahora se fue Allí está El Tecla Faria La figura del partido Madre mía Los hinchas independientes Que no se quieren ir Y estos hinchas Van a decir Sí Sí Yo estuve en la cancha Cuando le ganamos A Boca 5 a 4 Yo oí el partido Bueno amigos Pues hasta aquí Este vídeo De el partido Más emocionante De los últimos años De la liga argentina Este Boca 4 Independiente 5 Un partido tremendo De ida y vuelta Como dijeron Primero se ponía Uno por delante Luego otro Muchísimos Nueve goles En un partido Tremendo Y aparte Que bueno En el minuto 44 Hacen el empate Y luego En el último En la última jugada Del partido Mete un golazo Picando el balón Tremendo Y bueno Espectacular Espectacular Me ha encantado Este vídeo amigos Espero que a vosotros También si es así Dejar un buen like Y compartir el vídeo Con vuestros amigos En vuestras redes sociales Por Whatsapp O por donde queráis No os olvidéis De seguirme En mis redes sociales Twitter, Instagram Y Facebook Sobre todo Twitter e Instagram Arroba Es donde soy más activo Así que tenéis Los links En la descripción Y follow me Amigos Y aquí vamos Con los saludos A suscriptores Como hago En todos los vídeos Si os estáis viendo En pantalla Leruce Leruce 6e47 Jose Wenten Maxi Youtube Anonymous Lucas Lucracio Por 2 Franco Echebarne Y Patricio Salto Muchísimas gracias De verdad A todos Por estar aquí Todos los días Por comentar Por ver los vídeos Gracias por estar suscritos Gracias por existir Y desde aquí Os mando un saludo Y un fuertísimo abrazo Esto ha sido todo amigos Me despido como siempre Como he venido me voy Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego